... Atención, atención, por favor. Este es un mensaje importante de papillón y barraca para ti. Esta semana celebramos una fiesta conjunta en dos partes. Primera en papillón, este miércoles día 23 por la tarde. Toda la plantilla de barraca se desplazará allí, por supuesto en surdix jockeys también, para que la tarde sea completada con música de barraca. Esta fiesta, en su segunda parte, se celebrará en barraca este viernes, día 25, noche. Donde papillón tendrá una barra para invitaros a Champagne, a vosotros, sus buenos clientes. Nada más, nos vemos el miércoles en papillón y el viernes en barraca. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 Si te ve va a ser, si te ve ya, si te ve ya, si te ve ya. ¡Gracias! 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 Recuerda, esta semana Papillón y Barraca hacemos una fiesta conjunta. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Este es un aprendizaje que es difícil aprender en algunos casos, pero es tan importante. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! ¡Gracias 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 por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!